Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Si, el día de hoy voy a jugar Final Fantasy 2 No me importa que este sea un juego ya super viejísimo Ya de hace como unos 3 años, 4 años Pero ustedes no pueden decirme nada Porque yo voy a subir lo que quiera Porque este es mi canal ¿Qué? ¿Cómo que tu canal hijo de tu chingada madre? ¿Qué hasta crees? No, no estás pendejo Mi canal Y bien, yo ya estaba jugando aquí De hecho ya iba para la noche 5 Pero, nada más por ser ustedes Voy a empezar desde la noche 1 Ok Gran reapertura Ajá Yo ya tengo un poco de experiencia en este juego Así que, no creo que sea tan complicado Primera noche, 12 de y medio Parado Música ¡ Música No hay ruedas para cerrar, pero no hay ruedas para cerrar, pero hey, tienes una luz, y aunque tu flashlight puede correr sin poder, no hay nada, así que no te preocupes con el lugar que se va a ir. No sé a dónde se fue. Ah, aquí está. ¡Ufas! ¡Te pego, eh! ¡Chátala! ¡El huevo de Rocky! Pues, se acaba de callar de guardia de seguridad, así que ya puedo hablar mejor. La cajita musical, no nunca se olvide. Aquí está este cabrón. Ah, no. Pensé que ya se había llegado a Toy Chica. Mal día siempre me da escalofríos. Ok, ya se fue Toy Chica. Y no sé dónde está. ¡Aquí está! ¡Wow! Nunca la había visto bien, pero se quita el pico. Bueno, aquí están estos dos. Nada de qué preocuparse. Estoy aquí yo solito. Mientras se quiere jodiendo a Toy Freddy. Ok. Ok, ya empezó a sonar. Ok. ¡Hello! Toy Freddy. No hay problema. Mientras nadie se... ¡Oh, ok! Ok. Ya me dio un poquito de escalofríos, pero todo bien. ¡Ya, wey, vete! No has miedo, wey. ¡Vete! ¡Ya, wey! ¡Ya, wey! ¡Pobre idiota! Oh, ya se empezó a escuchar en... ...un ducto. ¿Alguien? Toy Bonnie. Sigue aquí. Todo está controlado. Son cuatro de la mañana. Está tranquilo el juego. ¡Uh! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Hola, Toy Freddy! Ok. Todo enorme. Toy Bonnie. Aquí está Toy Bonnie. ¿Qué tal, wey? ¿Qué tal, wey? ¿Qué tal, wey? ¡Ya me meto vacío! Bien. No me deja alumbrar. Ok, ahora estoy chica. Cuatro de la mañana. Muy bien, muy bien. Es un buen ritmo. Tengo pensado subir... ...lo antes posible de acabar este juego. O sea... Ahorita quiero hacer Noche 1 y Noche 2, y después subir Noche 3 y Noche 4. No sé qué tan buena idea hacer eso. Y la Noche 5, pues solita, porque me va a costar. Yo siento que sí me va a costar. Pues bueno. Traje Finders at Freddy's como... Nomás para recordar, ¿no? Las épocas en las que todos jugaban este juego. Son gameplay, Hola soy Germán. El Rubius. Fernanfloo. Cuando Fernanfloo también subía videos. Así que... Cuando no todo en la vida era Fortnite y Minecraft. Bueno, seguía el Minecraft, ¿verdad? Pero... Ok, 5 de la mañana. Ok, alguien está en los ductos. Posiblemente sea Toy Chica. No sé por qué soy Freddy por regreso, si ya se había ido. No se ve, no hay señales de nadie. Ok, aquí está. Me lo suponía. Ok. Ok, ok, ok. Las 6 de la mañana. No pasó nada. Esta papita, está en corto, está en corto. Yo soy un pro. Noche 2. Bueno, aquí están todos. La cajita ya, Lolo. Pero... Aquí están los... Bueno, los Wizard. Aquí están. Por aquí debe de estar Foxy. Siempre está ahí. Pero... Creo que esta noche es cuando ya empiezas a ser activo. Y todos estos se empiezan a mover. Así que la compañía decidió... Una otra cosa. No olvides la música, Mangle. Hola. ¿Qué haces arriba? ¡Te vas a caer! ¡Oh, shit! Ok. Hola, Mangle. ¿Todo bien ahí arriba? ¿Qué tal el clima? ¡Ja, ja, ja! Ok. Estoy empezando a tener problemas. ¡Xingale! ¡Ah, eres tú! ¿Tú qué? ¡A ti nadie te quiere! ¡Ya, ya vete! Ok, pero si ya empieza a dar una atmósfera... ...medio tétrica. Claro. Tampoco es como que... ...Final Seas Freddy es de miedo. Escucho que se estaba moviendo... ...y hay alguien entrando en... ...los ductos. De hecho, creo que ya está entrando. Ok. Hola, Mangle. Hola, Foxy. Te alumbro, te alumbro, te alumbro, te alumbro. Ya, vete, Foxy. Nadie te quiere. Bueno, sí, te quieren todos, pero... Ah, ok. Ok, creo que ya se fue. Oh, no, a Lomboy. ¡Wow! Te vas a caer, mija. No me gusta cuando se traba el juego. Ok. Hola, Toy Bunny. Creí que tú ya habías salido la noche anterior, así que... ¿Qué le puede hacer? Escuchó a alguien entrando en los conductos. O no sé si se fue. Pero... Espero no sea el puto de Ballon Boy. Ok. Adiós. ¿Quién entró? Todavía nadie entra. Todavía no hay nadie. Ok, tengo dos de pila. Toy Chica de nuevo. Alguien está entrando. Hola. Ok. Escuchamos que se vaya. Ya se fue. Ah, es que cuando entra es un fastidio. No te deja hacer nada y te termino matando Foxy. No me deja alumbrar. Y Foxy de nuevo. Vamos a alumbrarlo. Cuatro de la mañana. Muy bien, muy bien. Caja de música. Todo controlado. Alguien entrando en los ductos. Ok, otra vez Toy Bunny. Ya vete, ¿no, güey? Ya, este... La primera estaba chida. Ya la segunda y la tercera, pues ya te pasas. Ah, es que escucho y no sé si se van o llegan. Pero bueno. Ok. Ok. Ya estaba mangle cerca porque escuché su radio. Estaba aquí de hecho. Ok. ¿Qué pedazo? ¿Apareciste tú, cabrón? Ya vete, güey. Nadie te quiere a ti. A ti nadie te quiere, güey. Por favor que no se afoxe de nuevo Ah, eres tú, güey, güey Vete, nadie te quiere ¿Ya andaste a la oficina? Ya, güey, vete No, quiero ir por tacos contigo Ya, vete Ya, vete, güey Ok, 5 de mañana Todo en orden Vamos bien Supongo que este será un video algo corto, así que No me preocupo Un caja de música Ya se fue Pero alguien está entrando en los ductos Y no sé quién es Ok, Foxy de nuevo Alumbra, 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 alumbra Mientras sigo revisando Ok, todo en orden Vamos a decir las dudas Ok, otra vez Ya, güey Neta Ya no has divertido lo tuyo Ya Creí que estaba Foxy Bien, café de música Ya casi son 6 de la mañana Ok Todo tranquilo Hasta me da tiempo a hacer esto Muy bien, muy bien Ok No había visto a tu chica Papito Está en corto Ufas Noche 2 Dos noches nada más en un video ¿Quién iba a pensarlo? Salame la verdad No sé qué sigue ¿Qué es esto? No me acuerdo ¿Esa es chica? ¡Oh! Ya, ya, ya Yo soy Freddy Creo que eso es del Final Fantasy 1 Sí Hasta el bueno y con cara La pizzería No sé por qué me ven Güey Yo no tengo dinero Vente la verdad It's me Espero que les haya gustado el video Comparte el video si te gustó Posiblemente en un rato más O al día siguiente subiré la noche 3 y la noche 4 Y pues bueno Espero que les guste Que ya empiece a subir de nuevo videos Como antes lo hacía No se preocupen Más videos próximamente Y pues creo que es todo Así que Suscríbanse Ya empezó la noche Pero ya no quiero jugar Nos vemos Paz Remix ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!